Yo sé que estamos en la casa del señor, pero con su permiso tremenda la que se mandaron. Sí, padre. La función tiene que continuar. Y entonces canta. Canta algo para disimular. Desde un principio sabía que no tenía que creerles nada. Es lo que cree, jefas. Tremendo circo armaron. De Conchita lo puede entender porque está medio loca y le faltan unos cuantos tornillos. Pero tú, Goyo, ¿tú cómo te vas a prestar esta ridiculez? ¿Y por qué lloras? Contéstame, ¿por qué lloras? ¿No se supone que todo es una mentira? ¡Calla, Goyo! ¿Qué pasa? Ya, 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 Goyo. Tranquilo, ya. Ya dieron tremendo espectáculo en la iglesia. Así que ya puedes dejar de actuar, Goyo. ¿Pero por qué dices eso? ¿Cómo que por qué? Por eso, por tu supuesta pena. Ay, sí, claro. La víctima. El novio abandonado. Pero si yo soy la víctima. Me plantaron en el altar frente a todos. ¡Calla, Goyo! ¿No se supone que todo esto está planeado? El amor es tonto, no es ciego. ¿Pero de qué amor estás hablando? Yo no amo a Conchita. Y después de lo que hizo, mucho menos. ¿Qué ganabas tú con todo este teatro? Jefe, pero yo estoy enamorado de Conchita de verdad. ¡Ay, ya, Goyo! Por favor, deja de mentir. Pero es que no es mentira. De verdad, yo tenía la esperanza hasta el último minuto de que me casaba con ella. ¿Ah, sí? ¿Tú sabías o no de la mentira? Sí sabía. Ah, bueno. Pero yo pensaba que de pronto Diosito me daba la mano y si tú no te manifestabas, yo terminaba casado con ella. ¿Qué? Goyo, ¿tú de verdad estás enamorado de Conchita? No, pues... ¿Y ella lo sabe? No, ella no sabe que estoy enamorado de ella de verdad. Ella cree que todo es mentira, incluso lo que siento. Menos mal que al final no hubo fiesta porque no habría podido aguantar esos tacos ni un segundo más. Yo hubiera podido bailar toda la noche, ¿eh? Ah, el doctorcito bailaba. Ah, claro. Tú me pones una canción y yo te la bailo. Mira tú. Yo que pensaba que eras un tronco. Ah, es que esos son prejuicios tuyos sin fundamento. Bueno, igual hubiera sido incómodo que nos encontremos a Gracia todo el rato, ¿no? Sí. Y me habría estado tirando veneno toda la noche. Qué fresca. Se sale indignada como si tú le estuvieras sacando la vuelta conmigo. Es que... Se pone nerviosa y no sabe qué decir. Y empieza a decir tonterías. Pero ¿cómo puede ser tan inmadura? Que asuma su error y no le dé tanta vuelta a las cosas. Ya está. ¿Sabes qué, Micaela? Yo sé que ella ha sido demasiado injusta contigo, pero estoy tratando de perdonarla. Siento que no me hace bien seguir con este rencor. Sí, yo sé. No es bueno hacer hígado. Pero... ¿Tú quieres perdonarla para volver con ella? No lo sé. A pesar de lo que me hizo, siento que sigo enamorado de ella. Y trato de sacármela de la cabeza, pero la extraño mucho. ¿Entonces estás decidido a perdonarla? No lo sé, pero cualquier decisión que tome te pido por favor que no la juzgues, porque yo quiero seguir siendo tu amigo. Igual me sorprende lo que estás diciendo. No sabía que estabas tan decidido a volver con ella. Es que yo tampoco la tenía tan clara, porque todavía hay una parte mía que está resentida con ella. Pero me da muchísimas penas, Micaela. Siento que le han pasado muchas cosas malas y no es que ella quería hacerme daño. Simplemente se sintió abobiada y apareció Salvador. Ya, pero él no lo obligó a hacer nada. No. Ha sido una sumatoria de cosas que hizo que Gracia entrara en crisis y se confunda. No sé. Sí, pues. A veces aparece alguien que te trata bonito, con cariño, y uno se confunde. Obvio. Por eso hoy estoy tratando de ponerlo en su lugar. Eres muy buena persona, Felipe. Pero es que es la verdad. Imagínate lo que le pasó con su papá, luego lo de la casa. Ahora le está yendo pésimo a la universidad. Pero si ella no va a la universidad. ¿Cómo que no? No. ¿No sabías? Está trabajando con su mamá en el terminal. ¿Qué pasa? Conchita, por favor. Ábreme la puerta. Conchita, por favor. No vayas a cometer una locura. Y ahorcarte con esa lámpara que tienes en el techo. Todo va a estar bien, amiga. Vamos a salir juntos de esta. No me des idea, Henry. Vete de acá. Ay, amiga, por favor, no me asustes. ¿Quieres que te traiga algo? No. Vete. ¿Segura que no quieres nada? No. Sí quiero. Sí quiero algo. ¿Qué cosa? Me quiero morir. Ya, déjala ahí. Ya se le pasará la locura. Está deshidratada de tanto llorar. La verdad es que ya no sé qué hacer. No sale de su cuarto. Ni siquiera se asoma a la puerta. No come, no habla. Ni siquiera va al baño. Bueno, porque está histérica. Pero con que duerma un rato y un baño de agua caliente ya se le pasará. Preguntó por mí. Preguntó por Goyo. No, ni siquiera sabe que existe. No, ni siquiera sabe que existes. De verdad. ¿Y cómo está Goyito, ah? Pues mal, mal, mal. Porque el tonto este se ilusionó con el matrimonio. Ay, si yo le dije. Yo le dije, pero no me hizo caso. Ay, mira, Manuel. Estamos en una situación crítica. Conchita se quiso tirar del puente. Ay, ya, Enrique. Se va a querer matar. Claro que no. Esa es otra manipulación de ella nada más. Otro teatrito, ya. Mira, yo no me voy a prestar para su juego. Papá, ¿qué pasa con Conchita? Ah, pues Enrique dice que Conchita está encerrada en su cuarto, que no quiere comer, no quiere salir, no quiere ir al baño. Qué sé yo, no sé. Pero ese es otro teatrito. Disculpe, señor. Puede que sea actuación, pero también puede ser que esté muy shockeada y necesite ayuda. Oiga, Doc. Yo creo que también necesito ayuda. ¿Por qué no me vea a mí primero? Yo creo que tú necesitas descansar nomás. Pero Conchita sí hay que verla. Sí, Felipe tiene razón. Puede hacer cualquier tontería. Necesita apoyo. No perdón de nada si vamos a verla. Bueno, bueno, está bien. Vayan a verla, sí. Pero por favor, no se dejen manipular y meter cosas en la cabeza. Y que no ven aquí a molestar. Oye. Buenas noches. Hola. Hola. ¿Saben algo de Conchita? Señora Techi, tengo el corazón partido. Todo el mundo pregunta por Conchita, pero nadie se preocupa por mí. Ahí voy. Y lo que pasa es que ustedes son amigos, así que tú eras parte del montaje, ¿no? Bueno, mitad y mitad. O sea, sí, pero no, es que, no sé. La verdad es que pareciera que sí, pero en realidad no, ¿no? Ya. ¿Me entiende? No, no entiendo nada. No, no, y mejor no preguntes, ¿eh? Porque esta historia es peor que una tragedia griega. Esta loca salió corriendo como el Forrest Gump. Sí, así, sin rumbo, y yo corrí detrás de ella. Hasta ahora las piernas me duelen. Ha sido atroz. Yo creo que Conchita va a estar así unos días y luego se le va a pasar. Ay, ¿tú crees? Porque con lo intensa que es, yo pensé que se iba a quedar ahí encerrada todo el año. Es normal que esté shockeada con lo que le pasó. Si hasta nosotros nos sorprendimos. Ay, sí. Bueno, la verdad, aquí entre nos algo me huele muy mal. ¿Sabe qué, doctor? Yo, la verdad, siento que Conchita podría cometer una locura. Sí, tiene unas tijeras ahí dentro. ¿Qué? No, no entiendo. Hacerse daño, sí, porque la he visto algo autodestructiva. ¿Entiendes? Ok, ok, sí, 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 ya entendí. Bueno, por favor, acompáñame arriba para revisarla. Sí, 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 por favor, porque hace un rato la encontré al borde de un puente mirando al vacío. Sígame por aquí. Sí, 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 sí. Conchita, soy Micaela. ¿Por qué no me abres la puerta? Quiero conversar contigo. Conchita, soy Felipe, el amigo de Micaela. Déjame entrar un ratito, por favor. No quiero hablar con nadie. Conchita, el joven es médico, tal vez te puede ayudar. Es que yo no soy enferma. Si necesito un médico, es para que me cose el corazón. Está roto. Pero este joven no es astre, Conchita. Además, estoy sospechando que tal vez podría necesitar hasta un psicólogo. Conchita, confía en mí. Déjame entrar, por favor, para revisarte y ver tus signos vitales. Yo solo tengo el corazón roto. Y es por culpa de Manuel. ¿Qué? Conchita, ¿te parece si entro yo sola? No. Dile a tu papá que lo odio. Que lo odio con toda mi alma. Y que lo que me ha hecho no tiene nombre. No. Y que lo odio con cualquier algún cambio. No.